Señoras y señores, una noche muy especial. Vamos a recordar, vamos a bailar esos temas hermosos de la nueva ola. Amigas, amigos, vamos a dejar con ustedes y vamos a presentar a los tigres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un sonido incomparable de los tigres desde Valparaíso. Queridas amigas, queridos amigos, compartiendo. Me están preguntando por un tema, un tema bien bueno que se llama Dinamita. Gracias. Para reventar. Para reventar el set acá. Para moverlo un poco. Nos vamos con ese tema, entonces, junto a los tigres. DINAMITA. 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 El estuito lo parece temblar, las muchachas lo persiguen y lo quieren besar A mi chica le quito y no lo puede desoportar, pero es dinamita y lo tengo que avanzar Cuando a las fiestas así te lo tienen que cuidar, es todita, las muchachas lo quieren abrazar Te derrapa con el tipo cuando empieza a bailar, pues con una y con otra no quiero bailar Es un tipo expresivo y después ya se habla ¡Vájale! Cuando a las fiestas así te lo tienen que cuidar, es todita, las muchachas lo quieren abrazar No quieren abrazar, te derrapa con el tipo cuando empieza a bailar, pues con una y con otra no quiere bailar Es un tipo expresivo y después ya se vuelan ¡Vájale, Ricardo! Cuando a las fiestas así te lo tienen que cuidar, es todita, las muchachas lo quieren abrazar Te derrapa con el tipo cuando empieza a bailar, pues con una y con otra no quiere bailar Es un tipo expresivo y después ya se habla De nuestros amigos, ¿verdad? De los tigres, poder conversar un ratito con él, con ellos Estamos en el saxo, ¿así se dice el saxo? Saxo, 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 saxo tenón Saxo tenón Oye, ¿cuánto tiempo con los tigres? El cielo me parece hermoso y hermosa tu voz La verdad, ha sido una experiencia extraordinaria para mí Gracias a la confianza que tuvo Luchito y nuestro director Convocar, convocarme y invitarme a integrar esta banda legendaria del Paraíso Corteña, que la conozco, de que tengo un uso de razón en la música Siempre escuché su disco y siempre tuve la tendencia en medio de mis padres Con respecto a la nueva ola Entonces, hay una predisposición mía también A animarme con esta música, a interpretarla Y la verdad, a trabajar con los chiquillos Poner mucho esfuerzo en mantener la esencia del grupo Los Tigres Que eso es lo que la gente quiere Que ella necesita escuchar la misma música que escuchó en los años 60 Y nosotros, con todo cariño, tratamos de seguir manteniendo la música de los años 60 a nivel nacional Qué lindo, ¿eh? Tu nombre y un saludo también a Valparaíso y a todo Chile Sí, Tom Aracena Tom Aracena con nosotros también Bueno, un gran amigo hoy, espectacular con el saxo Vamos a saludar también a nuestro gran compañero de Los Teclados Germán de Los Teclados ¿Cómo estamos Germán? Hola, ¿cómo están? Buenas noches La verdad que infinitamente agradecido de esta posibilidad Esta tremenda posibilidad Agradecido de mis compañeros Que me dieron la posibilidad de estar con ellos, de compartir Ya más o menos dos veces Creo que debo llevar unos cinco años, también cinco o seis años Me retiré un tiempo y después he vuelto nuevamente con ellos Lo cual les agradezco muchísimo Y contento de estar en esta ocasión, este evento Con gente tan profesional como ustedes también, sí, por supuesto Así que muchas gracias Y como dijo Tom, en realidad lo más importante es mantener la esencia de Los Tigres El sonido que es lo más importante Espero que así también la gente lo haya percibido Así es El sonido original, pero original de Los Tigres Con ustedes, ¿verdad? Que han venido a compartir con nosotros hoy día Oye, vamos a saludar también A ver si me acompaña la cámara En la batería ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Carlos Riffo Bueno, yo soy uno de los más nuevos, digamos En integrarme al grupo Pero, sin embargo, me siento muy contento Muy feliz de poder desarrollar esta música Que, como todos han dicho No se pierde estos ritmos de lo que es el rock and roll El twist, las palabras rock Y darle el carácter que necesita en la modernidad Para que el grupo siga vigente Y para mí ha sido un tremendo placer El poder integrar este gran grupo Con tanta trayectoria Y me siento muy acogido por ello Y es por eso que puedo interpretar de muy buena forma también Oye, Galito Lo estaban hablando a través de la gente que está escribiendo A través de las redes sociales, streamers Facebook Live Lo estaban escribiendo Dicen, oye, el baterista, lo estamos viendo Pero parece que se mete en la música Parece que disfruta tocando la música ¿Es así o no? Nos estaban diciendo Sí, sí, muchas gracias por los comentarios Efectivamente, yo siento mucho esta música La trato de interpretar de la mejor forma posible Como le digo, porque estoy rodeado de grandes profesionales Y no quiero ser menos que ellos Pero, en lo particular, yo siento toda la música Y, de hecho, la interpreto tal como usted lo ha visto Pero, se lo agradezco Sinceramente, es lo que demuestro, lo que irradio Es lo que estoy sintiendo al interpretar este instrumento Realmente placentero para mí Y poder ejecutar este instrumento de la batería Muchas gracias, Carlito Oye, me están diciendo aquí que... Ustedes saben que las chiquillas escriben también, ¿eh? ¡Ay, saludos, saludos! Queremos saludar al guitarrista Las chiquillas están escribiendo y saludando ¿Por qué será, eh? Un saludo No, no sé Bueno, yo estoy con Los Tigres En el año 96, más o menos, ¿verdad? Harto tiempo Después fui a Europa, me retiré y volví de nuevo ¿Cierto, Lucho? Bueno Y también, como decía Lucho Yo grabé con Los Tigres originales Grabé con Lucho Zapata Hicimos varias giras con él A través de todo el T-Chile Y contento porque estoy reemplazando a Emilio Sepúlveda Un gran guitarrista también Muy bueno Así que un orgullo para mí estar con Los Tigres Que no se olviden de nosotros Exactamente Muchas gracias, estamos con la guitarra Y por supuesto, vamos a saludar Al jefe de jefes Al director musical del conjunto Qué gusto tenerte con nosotros Y gracias por estar aquí a través de la televisión Y a través también de nuestros programas A través de la Radio Romance, ¿eh? Gracias Yo quiero agradecer a todo el público chileno Que nos sigue desde tantos años Yo llevo en Los Tigres también Más de 25 años acá en Los Tigres Y ha sido para mí una gran experiencia Y espero seguirla disfrutando Hasta que se pueda Y la gente nos pida Porque los grupos se sustentan en la gente En ustedes que nos escuchan y nos piden Por eso mismo, les agradezco A todo el público chileno que nos sigue Y a ustedes también, amigos de este programa Muchas gracias Bueno, es el propósito nuestro El poder compartir con todos los grupos nuestros Nuestros decimos Que son los grupos nuestros de nuestro país Aquellos que seguramente nuestros padres Pololearon, se casaron Los más jóvenes nacieron también con esa música Esas canciones y tenerlos a ustedes acá En vivo en directo a Los Tigres Para nosotros es un honor grande Y para toda la gente Para todos los auditores Para los televidentes que están escribiendo hasta ahora Que son muchos Están comentando Y que nos están escuchando a través de Radio Romance También De verdad estamos muy felices Y que nos acompañe a tenerlos aquí a ustedes Amigas y amigos Amigas y amigos Y ahora Este es el motivo Que fue Con esta canción Yo te pido Perdón Porque tú Me colgaste el teléfono Y te encuentro razón No debía ofenderte Al dudar de tu amor Y por eso no vuelva A colgarme el teléfono ¡Hey! ¡Hey!